hola queridos hermanos reciban un afectuoso saludo y soy en todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenido al estudio de toda la lección de mi escuela sabática en esta semana estamos prácticamente concluyendo el primer trimestre de este año y la lección aunque es la última no es la menos importante realmente esta semana nos vamos a enfocar en una de las obras decisivas cruciales importantes y vitales del espíritu santo el título de la lección de esta semana es la obra del espíritu santo valga usted a saber todo el manantial de sabiduría que el espíritu santo nos ha dado durante todo este trimestre realmente hemos estudiado temas de grande impacto temas transformacionales temas que nos han ayudado a comprender a entender para poder poner por obra lo que dios ha hecho en nuestras vidas a través de la obra gloriosa del espíritu santo y esta semana como ya dije no es menos importante vamos a estudiar a descubrir aprender a conocer y a disfrutar con esta lección que es la conclusión de todo el trimestre vamos a estudiar temas de grande impacto como ya dije como por ejemplo porque el espíritu santo convence de pecado cuál es la razón esto usted va a estar estudiando durante esta semana también va a descubrir cómo el espíritu santo nos guía a ver nuestra necesidad o nuestra condición ante la presencia de dios como si fuera poco al aprender en esta lección usted va a comprender de manera bien clara por qué el espíritu santo es un convencimiento de juicio para nuestra vida porque esto usted va a estudiar y a descubrir durante esta semana además de esto va a lograr conocer qué nos da la seguridad de la salvación y para concluir con la lección de esta semana vamos a descubrir cómo obtener la seguridad de la salvación por lo tanto mis hermanos con coraje abróchense el cinturón porque arrancamos con esta lección estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro padre celestial muy bien el versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de romanos en el capítulo 15 el verso número 13 pero antes de estudiar o repasar el estudio la lección de esta semana te pido que por favor ahí donde estás cierres tus ojos inclines tu cabeza y oremos a nuestro padre celestial señor dios y padre nuestro en el nombre santo precioso de nuestro señor y salvador venimos ante tu presencia en primer lugar señor pidiéndote perdón por toda mancha en nuestro corazón y en nuestra mente que nos laves con la sangre de jesucristo te pedimos que nos habilite y nos capacite para poder entender comprender tu palabra en esta hora envíanos tu santo espíritu para que nos abra los ojos y podamos ver y contemplar tu gloria padre en tus manos entregamos te rogamos que nos bendigas en el nombre santo y precioso de jesús amén y amén pues bien romanos capítulo 15 versículo número 13 dice así y el dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del espíritu santo que es lo que nos da esperanza que es lo que nos da paz que es lo que nos da la fe o el creer dice aquí que es el poder del espíritu santo es interesante comprender que en realidad para poder resumir la obra del espíritu santo hemos de estar claro que la obra del espíritu santo es la misma obra del padre es la misma obra del hijo y es la misma obra del espíritu santo ellos son tres en uno en propósito con la misión de buscar y salvar lo que estaba perdido realmente el espíritu santo nos guía nos convence nos enseña o nos abre los ojos para poner en nosotros tanto el querer como el hacer por la buena voluntad de dios una vez que usted y yo hemos visto nuestra condición de pecadores el mismo espíritu santo nos capacita y nos habilita para llevarnos a la cruz de al vernos como pecadores el espíritu santo nos lleva a la cruz de esta manera recibimos el perdón la salvación y ahora que hemos recibido la justicia imputada podemos estar habilitados para cumplir la misión si no es una cosa gloriosa esto realmente es hermoso al llegar al cierre de nuestro estudio de este trimestre sobre el espíritu santo y la espiritualidad nos vamos a enfocar realmente en una de las obras más maravillosas del espíritu santo que es la obra salvífica cuando jesús dice aquí anunció a sus discípulos que él iría al padre prometió enviarles el espíritu santo no solamente hizo lo dijo sino que hizo él sopló y le dijo recibir el espíritu santo él dijo más el consolador el espíritu santo a quien el padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho en otras palabras el espíritu santo nos va a habilitar a recordar lo que dios nos ha dicho a través de su palabra de tal manera que jesús según jesús el espíritu santo es un paracletos un paracleto es un ayudador alguien que a usted le ayuda a lograr lo que por gracia de dios usted siente que desea alcanzar este paracletos es un ayudador es un consolador es un abogado me encanta esta figura porque un abogado usted tiene que hablar con él el abogado intercede por usted usted le presenta su caso él se hace cargo de su caso y lo representa a usted intercede ante el juez y ahora entonces él es nuestro intercesor esta es una obra maravillosa dice aquí la obra de este abogado llevaría que llevaría a cabo él convencerá al mundo con respecto al pecado con respecto a la justicia y con respecto al juicio de tal manera que podemos tener la seguridad de la salvación porque estamos bien representados ante el juez por nuestro salvador jesucristo y por el poder del espíritu santo quien está intercediendo por nosotros para que recibamos la salvación esta es la justicia impartida mediante la santificación esta obra gloriosa nos da esperanza nos capacita y nos habilita para poder ser pregoneros de justicia descubramos que nos enseña la lección en el día domingo y veamos porque el espíritu santo